¿Qué es la reforma que impulsó el presidente Peña Nieto? Se la juegan en las campañas y ahora deben ser ellas las actoras. Deben estar listas, preparadas, pero sobre todo unidas para que puedan alcanzar esas metas. Las felicito. Cuenten con uno como joven. Uno viene impulsando mujeres a que trasciendan a través de su juventud, a través de su experiencia. Y créanme, vamos con todo. ¡Fuerte abrazo! ¿Qué es la reforma que impulsó el presidente Peña Nieto? Que esas acciones vayan encaminadas a eliminar toda clase de discriminación hacia las mujeres, en lo político, en lo laboral, en lo social, en lo cultural. Es decir, en todos los ámbitos de la vida. Los políticos tienen como responsabilidad, en el caso de los legisladores, de construir leyes que garanticen los derechos humanos de las mujeres, pero que sobre todo esas leyes sean efectivas. Primero que nada, y recordar principalmente, que la equidad de género es la justicia e igualdad que tenemos tanto hombres como mujeres para tomar el control y el uso de diferentes políticas y situaciones que gobierna nuestro Estado. Considero, de manera muy atenta, que todos los políticos tienen que hacer hincapié en que la equidad de género es un mecanismo por el cual tomaremos decisiones de la manera más acertada y coherente posible. Diferentes son los rasgos que podemos tener en la equidad de género. Diferentes son los espacios que pueden tener tanto hombres como mujeres. Y el desempeño debe ser igual. No por ser mujer, no por ser hombre, vas a realizar de diferentes maneras o en diferentes grados las actitudes a desempeñar. Creo yo, considero fuertemente que tanto hombres como mujeres somos capaces de desempeñar cualquier tipo de actividad y tener coherentes y tener muy precisos cuáles son nuestros objetivos. El objetivo de llevar a cabo una política pública integral para cualquier tipo de persona, para todos nosotros y cada uno de nosotros. Muchas gracias. ¿Qué es la unidad entre los hombres y las mujeres? La violencia se ve continuamente en las mujeres y el machismo sigue creciendo. Entonces yo pienso que debemos poner un stop a eso, que debemos cambiar esa cultura que se ha generado desde nuestros antepasados. Pienso que todos debemos ser muy parejos, muy unánimes para poder lograr el objetivo que se requiere. Y sobre todo cuidar a las mujeres que tenemos en este país porque somos pieza valiosa. Porque así como tenemos ciertas cualidades para hacer algunas cosas, los hombres tienen otras cualidades para hacer otras cosas. Entonces al momento de unir las cualidades del género femenino con el género masculino, creo que es cuando realmente hay una fuerza que puede transformar. ¿Qué es la igualdad de género? Esa igualdad sustantiva a la que estamos aspirando en este momento como una democracia y no tener o no depender tanto de las cuotas. En base a la opinión de los entrevistados me atrevo a decir que estoy de acuerdo con todos y cada uno de ellos. Además añado el que antes no era posible que la mujer votara y hoy en día existen mujeres que están gobernando, existen mujeres diputadas, existen mujeres presidentas y presidentas de una nación. Entonces esto quiere decir que sí es posible, es lento porque muchos años estuvimos sometidas, pero hoy se han creado programas, se ha incluido a la mujer y se le ha dado hasta la misma importancia que al hombre. Nos falta mucho, pero es posible. Es posible como a través de la educación, de la cultura, de el atrevernos, el atrevernos a imaginar, a pensar, a soñar qué es posible, por qué es posible. Nada más nos falta atrevernos. Entonces yo las invito a que nos apoyemos, a que nos atrevamos y a que creamos en nosotras mismas. Gracias.